La firma del presidente de mesa. El presidente de mesa, ¿cómo se lo pueden apreciar? Bien. ¿Dónde están las firmas? Y acá, si vemos en el recuadro, ¿lo pueden apreciar? ¿Se aparece una marca en los dos recuadros? Sí, señor. La otra imagen. Bien, vuelvan nuevamente a donde... Bien, logran ver... Dice la precia, doctor. Así es, doctor. ¿Algo que decir, señorita Bélica? Sí, en primer lugar, para que haya una impugnación, tiene que estar detallado en las cédulas el motivo de la impugnación. Por lo cual, ahí no ha habido motivo de impugnación. Ahora, si bien es cierto que dentro del símbolo y del rostro de la candidata, yo lo que estoy viendo es que están repetidas dos veces marcadas en la X. Y en consecuencia, considero que debería declararse válida la cédula. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Deporte nuestro, no. Señor, ¿se procede a abrir el segundo sobre, como le dije, en dos sobres? Entonces, vamos a resolver de acuerdo a ley, ¿ya? Señor, señor. Sí. Señor presidente, hay otro sobre, como le dije, hay dos sobres. Hay otro sobre, sí, a ver, gira. Sí, dos sobres. ¿Se encuentra cerrado? Tampoco no tiene datos del impugnante. Igual que el anterior. Entonces, con el mismo procedimiento, con el mismo criterio, vamos a disponer que se abra, ¿no? Y acá, como se lo pueden visualizar, han marcado la foto. ¿Puedes mover la cédula a la derecha, por favor? Ahí. Otra imagen. Regresa la anterior. Ahí se aprecia. Bueno, ahí hay varias, este, dos, dos entrecruzamientos, creo ahí, ¿no? Aparentemente, ¿no? Bien, algo más, este. Señorita, ¿los miembros del jurado tienen alguna apreciación? Ninguna, doctor. Ninguna. La señorita Bélica, ¿qué tiene que decir a eso? Sí, señor presidente, para que haya, para que se pueda observar un acta, considero de que debe estar detallado dentro de la impugnación del voto. Por lo cual, no, 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 no había ningún detalle ni de la persona, ni del personero, ni de los miembros de mesa quienes hayan puesto el motivo, ¿no? De la impugnación del voto. En ese sentido, considero que no se debe afectar el derecho del elector a elegir a sus autoridades, señor presidente. Por lo cual, se debe declarar válido. Bien, ¿alguna pregunta? No hay ningún otro sobre, ¿no, señor Gerson? No, señor. No, señor presidente. Bien, señores, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Bien, entonces vamos a... Vamos a resolver y vamos a notificar la resolución correspondiente, ¿ya? Bien. Bien, siguiente, señor Gerson. Señor presidente, el jurado de Lima Norte 3, doy cuenta a usted que mete resolución 1794 del año 2021, obrante en el expediente 2021 001647, se asistió audiencia pública para las 10 horas del día de la fecha a fin de que se proceda a realizar la apertura de tres sobres especiales que contienen votos impugnados. Respecto a la mesa de sufragio 056-862 del Distrito de Los Olivos, Departamento de Lima, País de Perú. En atención a la apelación interpuesta por el personero Jorge Antonio Rivero Verme. Este del partido... Verme identificado con DNI 76-19-22-47 respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021, formulada ante la respectiva mesa de sufragio el pasado domingo 6 de junio del año 2021. Quedando a su discusión, señor presidente, para la correspondiente apertura de los tres sobres especiales. Bien, en este caso son tres sobres. A ver, proceda a abrir. El sobre se encuentra ideamente cerrado. En el acta de cedo en la cedula de sufragio se puede ver que están las tres firmas completas. Al reverso. Está bien, lo pueden visualizar. Sí. La otra imagen, a ver, póngala. Bien, ahí no se aprecia ninguna marca. De nuevo regresa a la anterior. Bien, hay una raya que sobresale en algo el recuadro, ¿no? Sí, señor. Bien, algo que decir, señorita. Señorita Bélica, adiciente su micrófono, por favor. Adiciente su micrófono. Señor presidente, la cédula está marcada en la aspa dentro del símbolo, ¿no? Por lo que considero que debería ser declarada válida la observación. La impugnación, perdón. Bien, ¿algo más, señores? ¿Nada? No, doctor. Quiero hacer una aclaración, por favor, a la señorita Bélica. Señorita Bélica, ¿me escucha? Señorita Bélica, ¿tienes un micrófono, por favor? Usted, señorita Bélica. Sí la escucho. Usted solicita que se apruebe la impugnación o que se dé por válido la cédula. No la entendimos. Loan, a ver, quisiera saber si esa impugnación, en primer lugar, ha sido por parte del personero de Perú Libre. Bueno, es de suponer. Es obvio, ¿no? Claro. Es de suponer. No puede ser que uno impugne a su propio partido, es un poco difícil, ¿no? No, es de suponer. Por eso le preguntaba si usted procede, usted ha pedido que proceda. La impugnación. Por eso le pedía su aclaración. ¿Pide eso o es que hagamos una, tomemos una decisión al respecto? No, no. Quiero que tomen una decisión ustedes. Yo estoy diciendo que esa cédula es válida ya que está marcado dentro del símbolo del Partido Fuerza Popular. Señor Disculpen, como le dije, el que ha impuesto la impugnación es el mismo Partido Fuerza Popular, como le comenté, ingresando. Sí. El mismo Partido Fuerza Popular dice que ha impugnado. Así es, señor. Él pone en su motivo de impugnación lo siguiente. De acuerdo al manual denominado Cartilla de Instrucciones para Personeros, página 19, que indica como voto válido aquel realizado con una cruz o aspa dentro del recuadro y excluir cuando las líneas se salgan del recuadro. En ese sentido, señor presidente, pido la palabra. Solicito que esa impugnación sea declarada válida. O sea, que el voto no se cuente. Porque en mesa no lo han contado. Señor presidente. Digo, ese voto está viniendo acá porque no se ha contado en meses. Entonces, usted dice que se confirme la impugnación, dice, o sea, que no se cuente. Eso es lo que quiero, eso es lo que también ha pedido la aclaración el miembro de este jurado, que es el señor Augusto Hipólito, ¿no? Que precisa que no haya su pedido, ¿no? Señor presidente, estoy pidiendo, por favor, que se cuente ese voto, ya que está marcado el símbolo, el aspa, dentro del logo del Partido Fuerza Popular. Bien. Correcto, está claro. ¿Algo más, doctor? ¿Paredes? No, doctor. Está claro. Bien. Es el primer sobre. Vamos al siguiente sobre. Se encuentra... Se encuentra viedamente cerrado, señor. No se puede apreciar. Aló. 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 ¿Tiene las firmas, señores? Las tres firmas, tanto el presidente como los personeros. Vuelta para el cuadro. ¿Viene por el mismo motivo de impugnación? Bien. ¿Tiene algo que decir, señorita Mélica? Señor presidente, que la cédula considero que es válida porque está marcada dentro de la fotografía de la candidata de Fuerza Popular. Y que se cuente el voto, por favor. ¿Alguna aclaración? ¿Y parte de los señores? Ninguno. Bien. Siguiente sobre. ¿El sobre se encuentra viedamente cerrado? Bien. ¿Se procede a abrir? El motivo de impugnación de lo mismo. Se encuentran las tres firmas. En las cédulas. Y acá se puede apreciar. Bien. Está limpio. Puede presentar la cédula al fondo para verla en su totalidad, por favor. Bien. señorita Bélica señor presidente que se declare válido el voto por ser de justicia ¿alguna aclaración de los señores? ningún doctor entonces los tres votos operan casi con las mismas características vamos a resolver y vamos a notificar con arreglo de ley señor presidente seguimos señor presidente del cuadrado electoral especialista en el norte de truco cuenta usted que mediante resolución 1795 del año 2021 obrante en el expediente SPGG 2021 001648 se citó audiencia pública para las 10 y 30 horas del día de la fecha a fin de que se proceda a realizar la apertura de un sobre especial que contiene un voto impugnado respecto a la mesa de sufragio número cero cuarenta y tres cero cuarenta y tres cero sesenta y seis del distrito de los olivos departamento de arriba del país de Perú en atención a la apelación interpuesta por el por el personero Julio Néstor Solano Babilán identificado con DNI número cero cincuenta y tres ocho nueve tres veintiséis respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales dos mil veintiuno formulado ante la respectiva mesa de sufragio el pasado domingo seis de junio del año dos mil veintiuno quedando a su disposición señor presidente para la correspondiente apertura del sobre especial y a ver puede abrir el sobre el sobre se encuentra obviamente cerrado como se puede ver acá se encuentra solamente la firma del presidente donde se encuentra los personeros y en las imágenes podemos probar fuerza popular está limpio y en la de Perú libre bien vuelve la figura anterior bien bueno acá este no hay no hay personero acá este vinculado a esta audiencia ¿no? no sé en este caso los impugnantes los que impugnaron fueron los de de fuerza popular ¿no? no señor acá en este caso viene el ser Perú libre señor no acá viene el ser bueno acá no se sabe realmente señor porque en el esto puesto Julio Néstor Solano Babilán y no lo tenemos acá como personero en la acta no sabemos qué agrupación ha interpuesto bien ¿tiene algo que decir la cita Bélica? señor presidente dejo bajo criterio bajo criterio de los miembros del jurado si me resulta algo más que los señores no, doctor en un ojo bien habiendo este visto el abierto el sobre y visto lo lo que se cuestiona vamos a resolver y notificar señor presidente ¿seguimos? sí yo presidente del jurado electoral especialismo norte doy cuenta de resolución mil setecientos noventa y seis del año dos mil veintiuno obrante en el expediente SEPEG dos mil veintiuno cero cero dieciséis cuarenta y nueve se citó audiencia pública para las horas y día de la fecha a fin de que se proceda a realizar la apertura de un sobre especial que contiene un voto impugnado respecto a la mesa de sufragio número cero cuarenta y cero cuarenta y cuatro trescientos cincuenta y nueve del distrito de los olivos departamento de lima del país de perú en atención a la apelación interpuesta por la persona identificada Jennifer Esperanza Nesiosu Cuamán identificada con DNI setenta y cinco setenta y seis sesenta y cinco ochenta y cinco respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales dos mil veintiuno formulada ante la respectiva mesa de sufragio del pasado domingo seis de junio del año dos mil veintiuno quedando a su disposición señor presidente para la correspondiente apertura de los horas del sobre especial a ver ponga la vista del sobre el sobre se encuentra con los datos correspondientes encuentra debidamente ¿Puede dar lectura de los datos por favor? Sí datos de la impugnante Jennifer Esperanza Nesiosu Guamán identificada con DNI setenta y cinco setenta y seis sesenta y cinco ochenta y cinco dato del presidente de la mesa Levi La Torre Gueval identificado con DNI diez treinta y siete ochenta cuarenta y siete el motivo de la impugnación eh cierta personera se impune el voto por considerar signos ajenos al proceso electoral acá la personera de Perú del Partido Político Perú y la impugnado el voto se encuentran solamente la firma y presidente y no los personeros como se puede apreciar acá está la imagen de la señora de la Partido Popular y el motivo de la impugnación creo que es esta rayita que está abajo la otra imagen por favor la vista de la cédula plena bien aquí en el impugnante es este un personero de Perú libre dijo el secretario tiene algo que decir la siguiente no presidente quiere válido la votación ya que está marcado el aspa dentro de la fotografía de de la candidata de fuerza popular ¿Algo más señores? Ningún oto No, no, no Bien, entonces vamos a, es un solo sobre acá, ¿No? Sí, señor, un sobre nada más vamos a resolver y notificaremos con arreglo de ley. Siguiente Señor presidente, juror electoral de la norte tres, doy cuenta a usted que mediante resolución número mil setecientos noventa y siete del año dos mil veintiuno, obrante en el expediente SEPG dos mil veintiuno cero cero dieciséis cincuenta, se citó audiencia pública a las horas del día de la fecha a fin de que proceda a realizarse la apertura de un oficial que contiene un voto impugnado respecto a la mesa y sufragio número cero cincuenta y seis setecientos quince del distrito de los olivos departamento de Lima, país de Perú. En atención a la apelación interpuesta por la persona identificada como Geraldine Melisa Morillo Quesada, identificada con DNI número setenta cuatro setenta catorce veinticinco sesenta y nueve respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales dos mil veintiuno, formulada ante la respectiva mes el pasado domingo seis de junio del año dos mil veintiuno. Quedando a su disposición, señor presidente, para la correspondiente apertura del sobre especial. Ponga a la vista del sobre y luego de lectura. El sobre es el sobre y luego de lectura. El sobre es el sobre y luego de lectura. El sobre es el sobre y luego de lectura. Por la personera que interpone el recurso de impugnación y el presidente en ese. Acá el dato de impugnante, Geraldine Melisa Morillo Quesada, identificada con DNI setenta catorce veinticinco sesenta y nueve. Dato del presidente de mesa, Diana Fabiola Cárdenas Alba, identificada con DNI cuarenta y cinco cinco cuarenta y cuatro cincuenta y seis. El motivo de la impugnación, flechas fuera del recuadro, el rostro de la candidata de Keiko Fujimori. Disculpe, ¿Puede repetir el motivo de la impugnación? Por favor, no se escuchó. Flechas fuera del recuadro, el rostro de la candidata Keiko Fujimori. Flechas fuera del recuadro, del rostro de la candidata Keiko Fujimori. Bien. Señor, no podemos saber quién es el impugnante porque no han llenado los personeros en el acta, han llenado, no han llenado, no se sabe, no han llenado el acta de los personeros. ¿Se procede a abrir el sobre, señor? 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 Hay una flecha ahí en la parte inferior En el recuadro donde está la imagen de la candidata Y también hay una flecha al costado, ¿no? En la otra imagen Algo que decirle al señorita Bélica Bueno, señor presidente Considero que las aspas están marcadas Dentro del logo del Partido Fuerza Popular Y es extraño que el elector haya puesto unas flechas Para poder, digamos, que se pueda anular ese voto En ese sentido, señor presidente Se debe declarar válido El voto a favor del Partido Fuerza Popular ¿Alguna pregunta o observación de los señores? Ninguna Ninguna, doctor Vamos a resolver y notificar como corresponde ¿Cuántas manos faltan, señor Gerson? Nos faltan tres, señor Contando con las dos que no se inició en el comienzo Bien, continúo Señor presidente Señor presidente, el gobierno electoral En el honor de tres Me cuenta usted que mediante resolución Mil setecientos noventa y ocho Del año dos mil veintiuno Obrante en el expediente SEPG Dos mil veintiuno cero cero Dieciséis cincuenta y uno Se citó audiencia pública Para las horas del día de la fecha A fin de que se proceda a realizar la apertura De un sobre especial que contiene Un voto impugnado Respecto a la mesa de sufragio Número cero cincuenta y siete catorce once Del distrito de Los Olivos, departamento de Lima País Perú En atención a la apelación interpuesta Por la persona Por el personero identificado Raúl Eduardo Regalado Guerra Identificado con DNI Veinticinco sesenta y seis Treinta y dos noventa y dos Respecto a la segunda elección presidencial De las elecciones generales Formulada ante la efectiva mes de sufragio El pasado domingo seis de junio del año dos mil veintiuno Quedando su discusión, señor presidente Para la correspondiente apertura de los sobres especiales Lea él lo que aparece en el sobre Datos del impugnante Raúl Eduardo Regalado Guerra Identificado con DNI Veinticinco sesenta y seis Treinta y dos noventa y dos Del partido Perú Libre El presidente Mesa es Débora Mochila Reyes Benítez El motivo de la impugnación Discrepancia en la validación de un voto Con el personero del partido Perú Libre Marcado por dos candidatos Motivo de la impugnación Discrepancia en la validación de un voto Con el personero del partido Perú Libre Marcado por dos candidatos Tienen que dejar de escuchar en otro teléfono Se está acoplando, por favor No escuchen en otro teléfono el audio Señor Gerson, ¿puede repetir el motivo de la impugnación? No se ha escuchado claramente Le repito Discrepancia en la validación de un voto Con el personero del partido Perú Libre Marcado por dos candidatos Eso es lo que indica el motivo de la impugnación Discrepancia en la validación de un voto Con el personero del partido Perú Libre Marcado por dos candidatos Se procede a abrir el sorprendimiento de la charla Muchas gracias 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 Gracias. Ahora sí. Solamente tiene la firma del presidente. De mesa. A ver. Sí, señor. Enmarcan los dos recuadros. La siguiente figura. ¿Cómo está la cédula en su integridad? Voy a apreciar acá unos puntos acá dentro del cuadro Perú Libre. Sí, señor secretario. No hay ninguna marca ahí en la otra imagen, ¿no? Bueno, sí. Hay puntos. Ahí se puede apreciar unos puntos. En línea arriba. También en el... ¿Dónde está mi dedo? Dos puntos se aprecian ahí, ¿no? Sí, señor. Bien. Si lograron ver, señores. Sí, señor. Bien. Señorita Bélica, ¿tiene algo que decir? Señor presidente, que se declare válida el voto a favor del Partido de Fuerza Popular, ya que tanto como en el símbolo y las fotografías se encuentran marcados dentro de los cuadros. Señorita Bélica, ¿ahí en su casa hay alguien que está hablando? Se escucha un ruido extraño. Señor presidente, pida por favor que... Disculpa, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ninguna pregunta, ¿no, señores? Ninguna. Bien. Vamos a resolver y vamos a notificar conforme corresponde. Sí. Señor presidente, doy cuenta que quedarían los dos que no se inició en la mañana. Vamos a empezar con esas dos, las últimas dos actas. Bien. Señor presidente, jurado electoral especial en Lima Norte 3, doy cuenta a usted que mediante resolución número 1789 del año 2021, obrante en el expediente SEPG 2021-001642, se citó audiencia pública para las 8 y 30 horas del día de la fecha a fin de que se proceda a realizar la apertura de un sobre especial y contiene un voto impugnado. Respecto a la mesa de sufragio número 056-922 del Distrito de Los Olivos, Departamento de Lima, país de Perú. En atención a la apelación interpuesta por la personera identificada, Marisol Alejandra Pérez Rivero, identificada con DNI número 7050-2706. Respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales de 2021, formulada ante la respectiva mesa de sufragio el pasado domingo 6 de junio del 2021. Quedándonos a su discusión, señor presidente, para la correspondiente apertura del sobre especial. A ver, ponga la vista del sobre y luego de lectura el contenido del mismo. Obviamente cerrado. Datos del impugnado. Marisol Alejandra Pérez Rivero, identificada con DNI 7050-2706. Dato del presidente de la mesa. Ángel Rolando Andrade Santiago, identificado con DNI 4079-9405. Motivo de la impugnación. Porque marcó en el símbolo y figura la intersección. Motivo de la impugnación. Porque marcó el símbolo y figura la intersección. ¿Se procede a abrir el sobre? ¿Hay datos de identidad de quién es el impugnante? ¿De qué partido es? No, señor. No, señor presidente. No podemos saber porque en el acta no han firmado ninguno de los dos personeros. Está limpio el acta. Solamente está firma del primero, segundo, segundo. Bien. No se puede apreciar. La cédula está solamente firmada por el presidente. No están por los personeros. Sobre Keiko. La Fuerza Popular se encuentra limpia. pero parece que no coincide el motivo que aparece en el sobre como motivo de impugnación con lo que se aprecia en la figura, porque hasta donde yo escuché era que se estaba impugnando porque se había firmado o se había marcado tanto la figura como el rostro del candidato así es señor, porque marcó el símbolo y figura la intersección, eso es lo que han consignado eso no aparece ahí, ¿no? no, no aparece, solamente ha figurado el símbolo y como usted puede ver hay más bien, algo que decir la señorita Belka señor presidente dejo bajo criterio de ustedes señores miembros del jurado bien ¿alguna pregunta? ninguna bien, siguiente señor secretario señor presidente el jurado electoral especial de Lima Norte 3 doy cuenta a usted que mediante resolución número 1790 del año 2021 obrante en el expediente SEPG 2021-001643 se citó audiencia pública para las 8.45 horas del día de la fecha a fin de que se proceda a realizar la apertura del primer sobre especial que contiene un voto impugnado respecto a la mesa de sufragio número 057-531 del distrito de los olivos departamento de Lima país Perú en atención a la apelación interpuesta por el personero identificado como Mario Ruiz López identificado con DNI número 0623-8458 respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021 formulada ante la respectiva mesa y sufragio el pasado domingo 6 de junio del 2021 quedando señor presidente a su disposición para la correspondiente apertura de los sobres del sobre especial de lectura del sobre datos del impugnante Mario Ruiz López identificado con DNI 0623-8458 presidente de mesa Elizabeth Milagros Fulca Solano identificado con DNI número 4412-5713 el motivo de la impugnación se aprecia una cruz y una circunferencia de recuadro del partido fuerza popular motivo de la impugnación se aprecia una cruz y una circunferencia de recuadro del partido fuerza popular el sobre se encuentra debidamente cerrado se procede a abrir se puede ver solamente la firma del presidente y de un personero al reverso se puede apreciar a la cantidad de fuerza popular la otra imagen ¿Algo que decir la señorita brindica? señor presidente dejo bajo criterio de ustedes señores miembros jurados señores alguna consulta alguna pregunta ninguna 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 bien vamos a dejar el voto y se va a notificar con arreglo hay algo más señor presidente se llevó a cabo la 10 entonces hemos concluido con esta audiencia pública muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.